Bueno, yo creo que va a ser un partido parejo, los dos equipos vamos a querer ganar, si bien es cierto nosotros tampoco queremos cometer locuras, no vamos a perder nuestra identidad de juego, vamos a ir a jugar con personalidad, en los partidos obviamente nunca se puede jugar al mismo ritmo, en los 90 minutos vamos a tener que tomar buenas decisiones para saber cuándo hay que atacar, cuándo hay que defender, cuándo hay que tener el control del balón para poder dar una jugada y obviamente lo que queremos es hacer buenas, esperemos que lo logremos.